Tantas personas de Guatemala, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, por ahí, Estados Unidos inclusive también. Así que bienvenidos. El día de hoy un webinar importantísimo, un webinar que hemos estado preparando desde hace algunos meses. Y es a la presentación, explicación básicamente de nuestra primera convención centroamericana Somos Doterra. Así que de eso es lo que queremos el día de hoy conversarles. Aquí gente de Quetzaltenango, Guatemala, saludos hasta Quetzaltenango. A Ana Heredia, a Silvia por ahí, muy emocionada también. Bueno, estamos todos muy emocionados. Estamos ya algunos meses de este primer evento donde vamos a estar congregando a todos nuestros queridos distribuidores y personas que son amantes de nuestros aceites esenciales y de cierta forma de todos los productos naturales de Centroamérica en esta primera convención que vamos a estar haciendo. Así que la idea de hoy es que podamos conocer ya de antemano todo lo que implica. Todavía hay muchísimas cosas que seguiremos anunciando poco a poco. Desde algunos expositores que les voy a hablar hoy confirmados, desde otros que están por confirmar, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir emocionando a la gente. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que cada vez más personas decidan tomar la iniciativa de poder desde ya hoy, con las fechas que ya las vamos a ver, ya muchos de ustedes conocen las fechas, pero ya hoy queremos hacerlo oficial. Adicionalmente, el comunicado a los mercados está saliendo el día de hoy. El link para poder comprar sus entradas a partir del día de hoy, ya que pues obviamente tenemos un espacio limitado, que es realmente grande, así que yo espero que ese espacio esté a su máxima capacidad y algunas promociones que vamos a tener a partir de ya. Así que básicamente comenzamos. ¿Qué es este evento Somos? Bueno, Somos, como les dije, es el mayor evento del año en nuestra primera convención de la región centroamericana, donde vamos a conocer la esencia de nuestra marca, misión, valores, cultura, y vamos a tener tanto expositores locales, tendremos líderes locales y locales, piénsenlo, no solo de Costa Rica, sino del Centroamérica, donde tendremos también expositores que van a venir desde los Estados Unidos, desde nuestro corporativo y líderes que son líderes importantes de nuestra marca a nivel mundial. Así que es una mezcla de conocimiento, de otras cosas que vayamos a ver, pero que queremos que este magno evento congregue a tantas personas que desean continuar aprendiendo de nuestros aceites esenciales. Aquí tienen las fechas, tema importantísimo, así que recuerden, este webinar va a quedar grabado en nuestros canales de YouTube, así que no se preocupen por apuntar, si gustan, o de luego poder compartir. Sabemos que muchas personas no pueden en las tardes, tienen trabajo o están en alguna obligación. Sé que más y más gente se va a ir incorporando al webinar. Esta información va a quedar grabada, va a estar en nuestra página web también a partir del día de hoy, que ahora vamos a estar subiendo, posiblemente ya oficial a partir de mañana. En el link, ahorita lo vamos a ver, ahorita van a ver el código QR para registrarse, también va a estar toda la información. Vamos a tener un correo que ya se los vamos a compartir para que también ustedes puedan consultar. Pero vamos a ir revisando paso a paso por si hay alguna duda, igual ahí está el canal del chat o el de preguntas y respuestas. La idea es que podamos aclarar todo lo que se pueda y como les digo, va a quedar grabado para todos ustedes. Así que ahí tienen básicamente los días, los días de la convención. Iniciaremos el martes 11, obviamente para hacer el preregistro, el preregistro de las personas. Ahí tienen el horario de 12, medio día a 5 de la tarde. Estamos viendo a ver si el sitio nos deja extenderlo tal vez un poquito más de las 5 de la tarde para todas aquellas personas que deseen el día previo al inicio de las charlas, de la educación y de todo el evento como tal, poder venir al sitio ya con su entrada comprada, poder recibir su paquete de bienvenida y tener su cafete y todo listo. ¿Para qué? Para que ya el miércoles 12 de octubre puedan a partir de las 10 de la mañana incorporarse a las charlas. De igual manera, el registro va a estar abierto durante el día 1 y el día 2, que dice ahí, tanto miércoles como jueves, por si alguien se retrasa, alguien viene de otro país y tiene alguna situación, pues siempre vamos a tener gente en el registro similar a lo que hace Estados Unidos. Obviamente la mayoría de nuestro personal va a estar el martes 11, tratando de que la mayor cantidad de gente posible pueda llevarse su kit de bienvenida para que estén preparados para ese miércoles y ese jueves 12 y 13 de octubre. Así que apúntalo en la agenda. Normalmente los registros van a estar abiertos posiblemente una hora antes o media antes. Trataremos inclusive de las 8 de la mañana tenerlos abiertos por si alguien llega en la mañana. Realmente ya a partir del día miércoles 2 y jueves 13, el centro de Ande, que ahorita vamos a ver cuál es, prácticamente es de doTERRA al 100%. Ese martes 11 también es nuestro, pero estamos en la preparación y en la colocación de todo lo necesario para esos dos días fabulosos. Así que vamos a estar abriendo un poco antes, por si alguien quiere llegar un poquito antes. Nuestra recomendación es que traten de llegar el martes 11, pero sabemos que hay gente que viene de otros países, que va a llegar tarde, que va a llegar de noche. Así que vamos a tener registro el día 1 y el día 2 por cualquier cosa de que alguien se nos retrase. Así que ahí tienen las fechas ya oficiales, ya se los habíamos dado a algunos líderes en algunos eventos, pero ahí ya las tienen inclusive con ciertos horarios. El día 1, y quizás aquí me voy a devolver, el día 1 posiblemente estaremos desde las 10 de la mañana hasta casi, calculamos 8 y 30 de la noche, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el día 2 alrededor de las 5 y 6 de la tarde estaríamos terminando. Son dos días bastante cargados de información, de charlas, de gente, productos nuevos, así que no me voy a adelantar, ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el sitio? Bueno, el sitio ahí lo tienen, esa es la fotografía, se llama Centro Internacional de Convenciones de la ANDE, que es una asociación de educadores de Costa Rica en la zona de Belén, ciudad se llama Belén Heredia, Costa Rica. Como pueden ver es un sitio bastante grande, ahí tienen la dirección exacta, 300 metros al norte de la iglesia de San Antonio de Belén, que es como se llama el pueblo, o la ciudad pequeña, que no es tan pequeña, que está cerquita a este centro de ANDE, ahí tienen la toma aérea, es un espacio, como pueden ver en la fotografía inferior izquierda, la pequeñita, la que se ve con sillas azules, es un espacio de casi 2.000 personas, así que tenemos hasta 2.000 entradas, que queremos que obviamente ustedes puedan conseguir a partir del día de hoy, o el día de mañana, y que podamos llenarlo, ojalá, a su máxima capacidad. Si ven, es un sitio nuevo, o sea, esas fotografías que ustedes ven son relativamente recientes, el sitio está nuevo, es un sitio que tiene dos años y medio, posiblemente tal vez un poquito más, de haberse construido, sin embargo se hizo durante la pandemia, entonces no se habían tenido tantos eventos, y creo que han hecho como uno o dos eventos grandes relativamente hasta el día de hoy. Así que nosotros posiblemente seremos de los más importantes, ahí pueden ver un poco las calles, ahí tal vez no pueden ver el parqueo, el parqueo está al costado, si ven esa fotografía grande aérea, al lado derecho de esa fotografía está el parqueo, pero estamos muy contentos de haber accedido a un sitio que como les digo está en muy buenas condiciones, gran sonido, grandes pantallas, muy cómodo, todo el mundo con su silla, aire acondicionado full, nada más esperamos pues que la lluvia no nos, que no vaya a haber un temporal muy fuerte, sabemos que es un mes complicado para la región de Centroamérica con el tema de Yuya, espero, estoy seguro que vamos a tener muy buen clima y muy buen tiempo, ya que va a ser ese maravilloso evento, entonces ese es el lugar, para quienes no lo conocen, pueden buscarlo en Google Maps, ahí aparece, y ahí podrán saber exactamente dónde es que vamos a hacer nuestra convención, esta primera en Costa Rica. Ahí tienen un videíto que hicimos, lo voy a dejar con el audio para que lo puedan disfrutar. Ok, como pueden ver, ahí inclusive al final se puede ver la parte del parqueo, se ve el parqueo al fondo, igual es un parqueo pequeño para la cantidad de gente que vamos a tener, ya van ustedes a poder ver cuál es ese extra y esas comodidades que vamos a tener para todos ustedes. La agenda, como les dije ahora, vamos con el preregistro, martes 11, ahí comenzamos, yo vi la experiencia de Somos, ahí ustedes van a tener la posibilidad de retirar su acceso de su kit, van a poder disfrutar de algunas sorpresas que vamos a tener en el campus, por decirlo así, o en la plazoleta. Adicionalmente, vamos a tener un marketplace, o una tienda, es una tienda pequeña donde vamos a tener productos, y para tratar de, similar a lo que hace Estados Unidos, donde el marketplace se hace y se abre a ciertos rangos primero, y también para ir, de cierta forma, balanceando los aforos, a partir del martes 11, aquellos rangos oros y superiores que nos visiten, van a poder ingresar a ese marketplace, ese mismo 11, que luego posteriormente abriremos el jueves 12, ya a todo el resto de los rangos y el público, con el fin de poder, de cierta forma, balancear un poco, pero vamos a tener un marketplace, así que eso va a pasar el martes 11. Luego, ¿qué pasa el miércoles 12? Bueno, vamos a tener sesiones generales, sesión de apertura, vamos a tener lanzamientos de producto, el día jueves vamos a estar lanzando productos, productos posiblemente tanto para los mercados de Costa Rica como de Guatemala, trataremos de que sean los mismos productos, pueden haber algunas diferencias, como es normal, ya que los mercados son diferentes, aunque hacemos una misma convención, vamos a tener educación de producto, y ahorita les voy a hablar un poco de quiénes ya están confirmados, y quiénes están por confirmar, y luego vamos a tener un pequeño cierre de esa primera sesión del miércoles 12, donde vamos a dar algún tiempo para que si alguna gente desea salir, descansar, luego regresar a lo que nosotros hemos llamado una sesión de reconocimientos, y una pequeña fiesta latina que vamos a hacer como una especie, para los que han ido a la convención de Utah, una especie de gala, y digo una especie, porque es muy similar a la última que se hizo en la convención, pero donde vamos a reconocer rangos a fundadores, donde vamos a reconocer a los nuevos rangos y a los rangos que ya existen, y vamos a poder tener un cierre con un maravilloso grupo costarricense, con una pequeña fiesta ahí, pues de cierta manera música, para que podamos cerrar un día que va a ser largo, como les digo, de 10, alrededor de las 8 y 30 de la noche, más o menos esperamos poder terminar, que se van a tomar todas las fotos que ustedes quieran, la fiesta es en el mismo anfiteatro, todo es en ese mismo sitio, no se van a tener que mover, sobre todo para la gente que viene de otros mercados, que no tengan que estar tomando buses, que no tengan que estar tomando Ubers, ahora vamos a ver algunas facilidades que les vamos a dar, pero lo más importante es que va a ser ahí, ese va a ser el día más largo, y luego viene el jueves 13, donde igual vamos a tener sesiones de apertura general, vamos a tener algunas sesiones de negocio corporativas, y al final vamos a cerrar con una pequeña fiesta Somos, también con una parte musical, para que puedan ustedes empoderarse todavía más, y cerrar pues ese inicio o esa mitad del último trimestre del año, básicamente donde queremos vencer las barreras, donde vamos a tener un invitado especial, que no se los voy a decir todavía, para que sea más sorpresa, donde vamos a tener esa sesión de Venciendo las Barreras, y como les digo, la fiesta Somos, básicamente, esos son los tres días en resumen, como les digo, en algunas semanas ya les vamos a estar dando la agenda, para que vean las sesiones de cada persona, eso es porque algunos todavía invitados no están del todo confirmados, entonces no queremos tampoco decirles que fulano va a venir, y que luego no pueda venir, pero ahora les voy a decir quiénes son. ¿Qué es el kit de bienvenida? Importantísimo. ¿Qué vamos a recibir por esa entrada? Por esa entrada, aparte de dos días de maravilloso evento, dos días de educación, dos días de conocer muchísimas cosas, vamos a recibir un acceso presencial, que es lo que tienen ahí, van a recibir una mochila, un salveque, con su libreta, con su bolígrafo, con la marca doTERRA, vamos a tener de cierta manera la oportunidad de comprar el kit, el kit del evento, el kit de producto que vamos a lanzar, vamos a crear kits, y ustedes los van a tener los que estén ahí de forma prácticamente exclusiva por los días jueves y viernes, antes de lanzarlos al mercado algunos días, obviamente, si se acaban los kits, porque tienen una cantidad limitada, pues ustedes serán los únicos que van a poder comprar eso, así que eso es importantísimo, ustedes no solamente van a ir a aprender y a sentarse y escuchar cosas maravillosas, sino que van a tener acceso a ese Marketplace y a ese kit Somos, que se va a llamar oficial de ese evento. Luego, al Marketplace, como les dije, donde vamos a tener algunas cosas importantes, vamos a tener posiblemente algunos productos en promoción que hoy compran con descuentos, algunas cosas como ropa que estamos creando para ese día, exclusivos, donde solamente va a estar en el kit, y va a estar, digo, perdón, en la convención, y adicionalmente, pues un aceite, ustedes van a recibir un aceite esencial, gratis, con solamente pagar el evento, así que todo eso lo incluye el kit, yo creo que está bastante bien, hemos tratado de crear una propuesta muy atractiva, sobre todo porque yo ahorita les voy a decir quiénes son las personas que vienen, para que ustedes se sientan que lo que están pagando a partir del día de hoy sea valorado en un kit muy interesante, luego les vamos a estar tomando la foto, ya tenemos el Salveque, ya tenemos la libreta, ya sabemos qué aceite es, el Marketplace lo estamos terminando de comprar, todo lo que queremos poner en ese momento, que difusores, difusores que estuvieron y que hoy queremos que regresen, como les digo, inclusive alguna mercadería que va a ser exclusiva, así que yo creo que va a ser un momento importante, todo eso lo van a comprar en sitio, no tienen que hacer órdenes virtuales, ustedes hemos creado un Marketplace como si fuera, y voy a tomar un ejemplo, un supermercado, ustedes toman los productos, pasan una caja, dan su ID, les cobramos y se llevan el producto, y así va a ser con el kit Somos, que va a ser un conjunto de productos, así que lo hemos hecho de la manera más simple posible, para que ustedes disfruten, que no sea algo engorroso de cierta manera, que no sea algo que les quite mucho tiempo, porque sabemos que se van a querer tomar fotografías, van a querer andar con sus grupos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es lo más importante, ahí tienen el precio, ahí tienen el costo de la entrada, el precio regular de toda la convención será de 90 dólares, sin embargo, a partir de hoy, hoy y por un mes completo, 15 de junio, el 15 de julio, tendrán un 50% de descuento, así que aprovechenlo, por eso era importante este webinar, que allá hay más de 100 personas, ojalá hayan 200 y ojalá compartan esto, para que ojalá 2.000 personas compren a 45 dólares, pero tienen un mes, señores, no tienen más tiempo, no vamos a extender el descuento, no vamos a darles, no sé, tres dígitas más, no, mire, es que mi tarjeta cortaba el 15 de julio, y no tengo dinero, bueno, pilla prestado, utilice comisiones, no sé, hagan lo que necesiten, pero le estamos dándole un 50% de descuento, a todas las personas que compren, a partir de hoy, al 15 de julio, recuerden, 2.000 entradas, que se están poniendo a la venta, en este momento, en este momento, ya vamos a hablar por ahí, de una pregunta muy buena, con respecto a las personas menores de edad, no sé, me parece que es Gloriana, ya en preguntas y respuestas, ya te contesto, Glorioso, básicamente, pero ahí lo tienen, promoción Sasa, o sea, yo creo que no podemos, bajarlo más, realmente creo que es un precio bastante simbólico, si hablamos de todo eso que les dije ahora, a dónde se pueden comprar, ya casi, ya lo van a ver al final, no coman ansias, no coman ansias, son como 50 firmidas, así que tranquilos, aquí nos van a dar las 5, así que no se preocupen, no, mentira, ya les voy a enseñar, este, básicamente, dónde pueden comprarlo, el tema de los niños, que por aquí Gaby, me está haciendo la misma pregunta, ya les voy a contestar eso con todo gusto, lo que no quiero es adelantarme, para no, alargar mucho la presentación, pero ahí tienen el costo, un mes exacto, 31 días exactos, o 30 días exactos, para que puedan aprovechar el 50% de descuento, ¿cuántas entradas por cuenta? Muy bueno, la pregunta de Edo Marcial, si la memoria no me falle, Nati está por ahí, va a estar abierto a lo que ustedes gusten, ustedes pueden comprar 10, compren 10, Eleven Bright, que es la plataforma que siempre usamos, me parece que llega hasta 9, ¿cierto Nati? Sí, correcto, don Rolando, llega hasta 10, pueden comprar 10, pero no hay límite por ahí, pero no hay límite, o sea, pueden comprar 10 en una sola compra, pueden regresar al rato, y volver a comprar otras 10, así que, si alguien quiere comprar las 2.000, espero que no, o espero que sí, si va a ser que me llame, porque entonces le podemos hacer un quiebrecito, pero, este, en realidad pueden comprar lo que gusten, el Eleven Bright va a estar abierto, no tiene regulación, no tiene límite, no tiene nada, simplemente compren lo que ustedes necesiten, así que, por favor, este, ya les voy a compartir, yo sé que ya quieren ver el link, ya casi, eso está al final, no se preocupen, ya casi llegamos, parqueos, estimados, sobre todo la gente de Costa Rica, obviamente va a venir en auto, todos ustedes van a poder acceder al parqueo del Centro de Convenciones de Ande, sin ningún costo, no tienen que pagar parqueo, traten por favor, de que ojalá, vengan, utilicen el carpooling, o el viaje compartido, hay alrededor, si no me creo que son 350 espacios de parqueo, en el Ande, sin embargo, sin embargo, si se nos llena, estamos, como pueden ver, habilitando Eventos Pedregal, que es otro centro de eventos, bastante bonito, grande, muy cerquita de donde está Ande, completamente también gratuito, y vamos a tener transporte entre los dos parqueos, ya lo vamos a ver, pero traten en la medida posible, si pueden venirse en grupo, es mejor, ¿para qué? Para que no tengan que parquearse en, en el Centro de Eventos Pedregal, y tengan que esperar el busito, que aunque vamos a poner busitos, inclusive en las horas pico, en las horas donde la gente puede llegar, o puede irse, más buses para que se muevan rápido, y para la gente que es de Costa Rica, saben que estamos hablando, que son unos cuantos kilómetros, no es nada complejo, pero, entre más capacidad tengamos, de que la gente esté en el centro de Ande, y obviamente, pues hay algunos espacios de staff, hay algunos espacios que van a tener los fundadores, que vamos a estarles hablando posteriormente, utilicen carpooling, traten de utilizarlo lo máximo, o utilizar Uber, montes en cuatro en Uber, se vienen en Uber, este, para que traten de utilizar la menor cantidad de espacios posible, con el fin de que mayor cantidad de gente esté más cerquita, y podamos movernos, pero como les digo, hay suficiente parqueo, el Centro de Eventos Pedregal tiene, nos está habilitando, estamos comprando, de cierta manera, 250 parqueos mínimo, pero podemos llegar hasta 500, más 300, son casi 850 carros, yo creo que, no recuerdo cuánto tiene, el centro de convenciones de Costa Rica, pero creo que no tiene tantos, o anda muy similar, así que estamos prácticamente, con la misma capacidad de parqueo, pero, como bien dice ahí, el carpooling es bastante, bastante vacilón, bastante divertido, así que utilicenlo, o bien, utilicen Uber, con el fin de que se puedan mover, pero ahí tenemos parqueo, así que no se preocupe, y obviamente, ciertos rangos muy altos, tendrán pues cierta accesibilidad, a tener un tema preferencial, que eso, lo vamos a ver, más adelante, ahí tienen el transporte, como les dije, tendremos transporte, del parqueo de Centro de Eventos Pedregal, hasta el Centro de Convenciones, Andy viceversa, sin costo, no tienen que pagar nada, nosotros no queremos que ustedes paguen, más que la entrada prácticamente, y la comida, que ya van a ver, qué es lo que vamos a tener, básicamente, como les dije, en horarios pico, o en horarios altos, de 8 a 10 y 3, a 10 y media, tratar de que más o menos, se esté moviendo cada 30 minutos, o menos, se esté moviendo, los diferentes buses, horario regular, o sea, de 10 y media, hasta, las 5 y 30, más o menos, cada hora, que se esté moviendo constantemente, entre los dos parqueos, si no hay mucha gente, se va a mover más rápido, esto es la estimación, que nos hace la empresa logística, pero, yo creo que se va a mover, un poco más rápido, y luego, el otro horario pico, o el otro horario alto, es después de las 5, 5 y 30 de la tarde, que es cuando ya la mucha gente, se quiere ir, en el caso del día jueves, o en el caso del día miércoles, que tal vez deseen, pues, ir a algún hotel, o dar una vuelta, y quieran regresar luego, para lo que es, la parte de reconocimientos, y de la fiesta, cada igual, cada 30 minutos, pero como les digo, trataremos de hacerlo, lo más rápido que se pueda, si bus va y viene, dependiendo del tránsito que haya, Belén no es una zona, tan conflictiva en tránsito, sin embargo, no es que no hay tránsito, pero, y la gente de Costa Rica, sabe que, entre el Ande, y el centro de eventos, está legal, pues hay que hacer una vuelta, y particular, sí, don Johan, que ahí lo veo, Rolando, buenas tardes, gracias, buenas tardes, bueno, agradecerles a todos, los que estaban acompañándonos, el día de hoy, un dato bien importante, Rolando, es que nos están, diciendo, Maffer, nos está ayudando aquí, por el chat, y nos está informando, sobre el tren, eso es una buena alternativa, así es, la estación del tren, queda a 300 metros, escasos, de donde vamos, a realizar la convención, entonces, también es una buena opción, este, yo creo que es un buen servicio, que también pueden aprovechar también, entonces, sí, así es Johan, bueno, por ahí está eso, efectivamente, hay que aprovechar, que hoy tenemos, pues un servicio de tren, que llega hasta, hasta la ciudad de Belén, y como bien indicó Johan, por ahí, y Carla, inclusive, está colocándolo por ahí, es alrededor de 300 metros, y eso como, porque el tren más o menos, para por el parque, estamos hablando, sí, de unos 200, 300 metros máximo, como por la iglesia, a un costado de la iglesia, como por la iglesia, entonces, por ahí anda, entonces, la gente que quiera también, venirse en tren, sin necesidad de tener presas, sin necesidad de andar su auto, nada más, verifiquen los horarios del tren, importante, para que no se van a quedar botados, si vivo en la zona este, y me tengo que trasladar, porque esto es hacia el oeste de la capital, este, que no se van a quedar tirados ahí, y si no, ahí va a encontrar alguien que se lo lleve, así que no se preocupen, estamos en familia, estamos, realmente, compartiendo con tantas personas conocidas, así que yo creo que esa es una ventaja importante, que tenemos el tren también, y obviamente buses, taxi, suer, yo creo que hay muchísimo medio de transporte, adicionalmente, para las personas, excelente, entonces, dale, las personas extranjeras, no, y para las personas extranjeras, todas aquellas personas que vienen a hoteles, que ya se los vamos a enseñar, tranquilos, también tendremos un transporte, que va a estar tocando cuatro hoteles, que los vamos a anunciar el día de hoy, con los que tenemos un convenio, cuatro hoteles que están en la zona, y este transporte va a estar pasando constantemente por los hoteles, por si, para que ustedes que vienen de afuera, no tengan que tomar un Uber, que digan, bueno, será que caminando un kilómetro es cerca, tal vez es cerca, pero también las condiciones del terreno no son lo más adecuado, entonces, nuestra recomendación es, utilicen el transporte, qué tan rápido, qué tan lento va a ser, va a depender de la cantidad de gente, que se esté moviendo, y dependiendo de la cantidad de gente que esté hospedada, nosotros eso lo hablaremos, conforme vayan pasando los meses, hablaremos con los hoteles, los hoteles nos dirán, ok, mira, de doTERRA yo tengo, no sé, 20 cuartos, el otro tiene 15 cuartos, el otro tiene 50 cuartos, y si vemos que son muchas personas, entonces, pondremos posiblemente un poco más de transporte, para que esto sea lo más rápido que se pueda, sobre todo, porque esto sí ya es un recurrido más largo, entonces, lo que no queremos es que la gente que viene de afuera, pues, lo más importante es, tómense en su tiempo, no lo hagan muy justo, para que no se vayan a perder ninguna charla, así que ese es un transporte adicional, exclusivo para los extranjeros que están en los hoteles, o si alguien de Costa Rica también, vive en una zona alejada, y dice, no, yo la verdad es que voy a pagar ese hotel, me queda más cómodo, porque no tengo un familiar, o deseo estar muy cerquita, pues, obviamente, también va a poder utilizar, no tiene que ser específicamente extranjero, lo estamos poniendo así, porque básicamente, la mayoría de gente que va a estar en esos hoteles, son personas que no son, pues, nacionales de Costa Rica, pero lo puede usar cualquier persona, la alimentación, tema importantísimo, para quienes conocen Belén, y saben, Belén, en esa zona, pues, hay algunos lugares pequeñitos, alrededor, sin embargo, la alimentación, bueno, lo primero es, no está incluido dentro de la entrada, ningún tiempo de alimentación, pero, en esa zona que vieron, en esas explanadas, vamos a tener food trucks, estamos negociando con food trucks, para que puedan comprar, alimentos directamente en el sitio, estamos pensando alrededor de unos, de cuatro a ocho, vamos a ver, depende de la cantidad de gente que sea, para que puedan comprar, sus alimentos ahí, que tengan diferentes opciones de alimentación, que así es parte de lo que estamos negociando, con los dueños de los food trucks, que tengan, ojalá precios, pases, muy fáciles, muy cómodos, para que sea fácil pagar, la recomendación es, los que quieran llevar efectivo, llévenlo, y si no, tarjeta de crédito, para que sea fácil el pago, y que se mueva de una manera importante, vamos a tener mesas cocteleras alrededor de, si la memoria no me falla, son alrededor de como de 300, no, 250 mesas cocteleras, alrededor de mil personas, van a poder estar comiendo casi de manera simultánea, con el fin de que no tengan que moverse, y caminar hacia lugares, si alguien quiere caminar, si alguien quiere, porque conoce, no sé, una venta de almuerzos, o lo que sea, o alguien se quiere mover, lo puede hacer, estamos buscando también alimentación de vegetarianas, porque sabemos que hay gente vegetariana, hay gente que tiene temas de gluten, entonces estamos tratando de que los food trucks, traten, traten, de que tengan diferentes tipos de comida, nosotros no podemos, incidir en la comida de los food trucks, si estamos tratando de negociar con los diferentes dueños, para que traten de tener variedad, y sobre todo alimentos especiales, para aquellas personas, que pues tienen ciertas restricciones alimenticias, pero ya eso se nos sale totalmente de nuestras manos, y al final un food truck dijo sí, y luego en el día a día, pues no lo hace, así que mi recomendación es, siempre tengan un plan B por aquello, pero estamos tratando, y ha sido parte de lo que se ha conversado con los food trucks, es, no importa, pues tendremos comida rápida, pero que también haya comida sana, que haya comida, con ciertas restricciones alimenticias, para que todas las personas puedan compartir, y que puedan, que no vayan a tener algún tema alimenticio, o alguna situación alimentaria complicada, así que eso es algo, que me parece que ya hay algunas preguntas ahí, que están haciendo, así que por ahí, el concepto es ese, y como les digo, la recomendación, efectivo y tarjeta de crédito, para que sea más fluido, igual si alguien dice, yo quiero llevarme una fruta, yo quiero llevarme, inclusive mi almuerzo, no hay ningún problema, tenemos suficiente espacio, para que la gente pueda compartir, así que eso es un poquito, la parte de alimentación, ahora bien, por ahí estaban preguntando, los hoteles, hemos buscado, o hemos logrado negociaciones, con estos cuatro hoteles, Country Inn, by Radisson, Hampton Inn, City Express, y Double Trip by Hilton, son hoteles que están a un rango, posiblemente de, a la redonda, si lo hago lineal, no sé, tal vez cinco, seis kilómetros, a la redonda, quizás a nivel de calle, sea un poquito más, un poquito menos, son hoteles que están, en esa zona de Belén, esos cuatro hoteles, lo van a ver en el registro, tienen un descuento corporativo, o un descuento por el evento, eso es importante, básicamente, así que ahí, en la información del evento, cuando se meten al Eventbrite, ahí van a poder ver, o en las partes de preguntas y respuestas, que también lo vamos a, lo vamos a colocar, y si no me creo que está ahí, van a poder ver cada hotel, y van a poder ver, cuál es el precio mínimo, que nos están dando ya con descuento, y el correo electrónico, entonces, ese correo electrónico, es para que hagan la reservación, no lo hagan vía web, porque si no, no van a poder acceder al descuento, no quiere decir que tal vez, Stacy, ahí sé que hay agencias de viajes, que tienen descuentos muy buenos, nosotros conseguimos un descuento local, que nos dieron un mejor precio, ahí tienen los contactos, ustedes escriben, y le dicen, voy para el evento doTERRA en octubre, me indicaron que hay un descuento, entonces, ellos le van a dar, la tarifa, que nos ofrecieron a nosotros, por este evento, cuántas habitaciones hay, va a depender de la capacidad, que tengan estos cuatro hoteles, son cuatro hoteles relativamente grandes, quizás el más pequeño, es el Country Inn by Radisson, pero lo que es Huntington Inn, City Express, y Double Tree, son hoteles, no son del todo tan pequeños, y obviamente hay otros hoteles en la zona, no son los únicos, esos son los que accedieron, a darnos un descuento, contactamos más hoteles, pero muchos dijeron, no, yo no le voy a dar nada, no se puede, porque alguna gente habla que es temporada alta, otros hablan de que ya están un poco más llenos, entonces, igual, ustedes están en total, pues, apertura de poder utilizar el hotel que ustedes gusten, o Airbnbs, lo que ustedes gusten, así que no se preocupen, por ahí la consulta con respecto a las meriendas, no vamos a hacer ninguna restricción, sé que Estados Unidos restringe, y sé por ahí hay medidas de seguridad, algunas otras cosas, en nuestro caso, nada más les pedimos que si entran al foro principal, con alimentos, traten de, por favor, de tener mucho cuidado, porque es como les digo, es un foro nuevo, es un foro alfombrado, muy bonito, de nada más de cuidar, pues, obviamente, el sitio, tarifas, tarifas las pueden ver, y este, Nati, me confirmas, está en la parte de preguntas y respuestas, ¿cierto? está en la parte de la página web, donde habilitamos el código del sitio, pero si no, ya les puedo poner por acá el sitio, listo, este, en la página web, entonces, ahí es donde pueden ir, ahí van a ver esos cuatro hoteles, con sus cuatro contactos, y, básicamente, cuál es el, cuál es el, como el precio mínimo que nos dieron, por una habitación sencilla, y ahí, pues, hay precios superiores, ya si va más gente, o si son habitaciones más grandes, etcétera, entonces, ahí lo van a tener, no quiero entrar mucho en detalle, y para no perder mucho tiempo, ahora bien, vamos a tener una parte de preguntas frecuentes, y antes de dar las preguntas frecuentes, contarles muy rápido, porque no lo hablamos por ahí, ¿quiénes van a estar asistiendo? Confirmados, ya al día de hoy, bueno, el día de hoy tenemos confirmado, y ahí en el link, en chat, pueden ver, la página de nuestra página web, ahí está la dirección de la página web, donde pueden ver, el tema de los hoteles, ahí Nati nos lo compartió, muchas gracias Nati por el apoyo, por ahí llega, porque aquí Marisol me pregunta, si lleva comida y microondas, buena pregunta Marisol, no se ha contemplado, pero lo podemos analizar, lo vamos a anotar por ahí, a ver, es un poco complicado, porque no queremos, que haya aglomeración de personas, en sitios, quizás no muy aptos para eso, vamos a poner un tolo afuera, para que la gente, por si hace sol, o por si hace lluvia, puedan consumir, pero, esta pregunta, te la quedo debiendo, la vamos a contestar más adelante, con todo gusto, con respecto, a personas que nos han confirmado, bueno, tenemos al doctor César Rey, que ya dijo que si nos iba a acompañar, obviamente nuestro vicepresidente, Efraín Villalodo, nos va a estar acompañando, Justin Harrison, que lo tuvimos en el evento, de Ciente, hace algunos, hace algunas semanas, nos confirma su participación, tenemos, la suerte de también, que nos haya confirmado, el señor David Siung, David Siung, es un líder, de la parte de Asia, que vive en Estados Unidos, es un líder muy interesante, que tiene una manera, muy fácil de hacer el negocio, y yo creo que tiene, tips importantes, que en este momento, me parece que va, en las próximas semanas, para México, y va a estar compartiendo en México, lo contactamos desde antes, y el señor accedió, así que vamos a tener, si no me quedo, cuál es doble diamante, no recuerdo, si es diamante normal, o diamante azul, pero tendríamos a David Siung, como un invitado especial, el señor, nuestro CEO, el señor Corey Lindley, se le hizo la invitación, no nos ha dicho todavía, que sí, pero no nos ha dicho que no, así que posiblemente, alguien de corporativo grande, alguno de los dueños, estará compartiéndolos, la invitación se le hizo, a Corey Lindley, la doctora Nicole Stevens, también se le hizo la invitación, para hablar un poco, sobre la química de los aceites, está tratando de ver, si mueve algunos eventos, para compartir, si no viniera ella, alguien de su equipo, si va a venir, así que, yo creo que eso es un tema importante, tendremos líderes locales, y el señor, para quienes no lo conocen, el señor Tim Valentiner, que tiene que ver con Coimpacto, este también, se le hizo la invitación, y estamos nada más esperando, posiblemente él sí nos va a acompañar, casi que está ya, 100% confirmado, pero esos son algunos nombres, aparte de como les digo, líderes locales, locales, que vamos a tener, diamantes, diamantes azules, oros, platas, que van a estar hablando ciertas cosas, estamos acomodando las agendas, lanzamientos de producto, de parte corporativo, básicamente, ¿qué más les puedo contar?, traducciones importantes, va a haber traducción simultánea, español, inglés, inglés, español, básicamente, todo al español, porque la mayoría de la gente que habla inglés, se va a traducir, y también, porque muchos de los participantes, que van a hablar, que hablan inglés, quieren escuchar, lo que nosotros en español decimos, así que también va a haber al revés, por si también viene alguien, que diga, ok, yo soy de habla inglesa, yo soy de habla inglesa, y quiero entender lo que van a decir la gente de habla hispana, también vamos a tener la traducción al revés, lo vamos a tener con unos aparatitos especiales, que se van a estar dando en el sitio, básicamente, similar a lo que hemos hecho en otros eventos, como por ejemplo, un aromatoche que hicimos en el 2019, básicamente, que es el método más sencillo que se maneja, ya que a veces esos apps, que sé que en la convención en algún momento se usaron, en algún momento no funcionaron, así que lo vamos a hacer fácil y simple, pero para aquellas personas, pues que hablen inglés, pues no van a tener tanto problema, y los que no, pues ahí vamos a tener la traducción simultánea, y quizás para entrar a las preguntas frecuentes, bueno, ahí tienen temas de, básicamente, si alguien cancela su entrada, compré y no puedo asistir, bueno, ahí tienen las fechas de cancelación, del 15 de junio hasta el 31 de julio, se le puede reembolsar el 100%, del 1 de agosto hasta el 31 de agosto, se le reembolsará el 50%, y después del 1 de septiembre, ya que nosotros tenemos, hay que amarrar muchas cosas, después del 1 de septiembre, ya no se hace reembolso, ya que nosotros tuvimos que posiblemente pagar, por que usted haya comprado su entrada, y vamos a tener que pagar por muchos servicios que se van a dar, entonces, tomen en cuenta eso, eso está en preguntas frecuentes, en la página, o en el link que Nati les compartió, ¿puedo transferir mi entrada? Claro que sí, no tengo problema, y por ahí Adele está preguntando, tienen hasta el 30 de septiembre, porque al final, que vaya Rolando, que vaya Pedro, que vaya Pablo, no hay, no es tanto problema, sí, por favor, y de una vez aprovecho, ahí tienen un correo, eventocentroamericarroadoterra.com, cualquier duda, que haya quedado el día de hoy, que también no pudimos aclarar, o que surgió después, escríbanos ahí, el equipo de eventos, les va a estar contestando, o si yo compro mi entrada, y definitivamente, algo tengo, situación personal, salir del país, lo que sea, y necesito cambiar, la verdad que les estamos dando, casi que hasta, 10 días antes del evento, o sea, muy cercano al evento, ustedes pueden hacer, esa transferencia, de entrada, igual manera, si algo sucedió, después de eso, y tengo que cambiarla, y no quiero que la entrada mía, se pierda, escríbanos, y si tenemos, pues obviamente siempre la factibilidad, poderles apoyar, estamos poniendo una fecha, para tratar de tener todo planificado, pero sobre todo, porque hay que hacer gafetes, hay que hacer muchísimas cosas, y ustedes van a estar recibiendo, en el preregistro, así que esto es un poquito, la información que tienen ahí, el tema de los niños, que por ahí mencionaban, ok, puedo llevar a mis hijos, niños mayores de 12 años, deben de comprar su entrada, ¿por qué? porque ya son niños muy grandes, que van a tomar un espacio, dentro del centro, de conferencias, no digo que de 11, y de 10, tampoco es que no son tan pequeños, pero la idea es que, si ustedes llevan un niño, y no desean pagarlo, deben de tenerlo, sentado en sus regazos, a menos de que haya, suficiente espacio, pero no sabemos, cómo se va a comportar el aforo, obviamente si vendemos, no vamos a vender el aforo, al 100%, la idea es que hay que dejar, cierto pequeñito espacio, pero tengan cuidado con eso, es un tema importante, sobre todo ya niños muy grandes, pues si van a tener que pagar su entrada, y adicionalmente, pues si alguna familia, pues está, o alguna madre, está en estado de lactancia, vamos a tener un espacio, por si la persona, pues tiene que, proceder a esa área, pues para alimentar, a su hijo o a su hija, entonces vamos a tener, un espacio especial, donde posiblemente, vamos a colocar también, un monitor, para que la gente pueda, estar ahí, sin necesidad de estarse perdiendo, lo que está pasando, en el foro principal, entonces, ese es el tema, de los niños, por ahí Magui pregunta, habrá opción de adquirir entradas, en área familiar, como lo hace en Utah, en realidad, no hay como un área familiar, o sea, simplemente estamos, dando la entrada, lo más cómodo posible, ustedes tomarán la decisión, si traen a, sus pequeñines o no, el espacio, es bastante amplio, mientras no llueva, pues obviamente, tendríamos mucho campo, es un área, bastante grande, quienes no lo conocen, y pueden darse la vuelta, por ahí, lo pueden conocer, estamos tratando, de que obviamente, pues con ciertas, restricciones, pues los niños, siempre estén, muy bien vigilados, va a haber bastante staff, no solamente nuestro staff, sino obviamente un staff, de la parte que nos ayuda a organizar, va a haber gente ahí, todos muy bien, identificados, otro tema importante, ya aquí, y felicidades a Raquel, dice, ya me compré la entrada, esa es la actitud Raquel, muchas gracias, y así espero que todos los que estén aquí, puedan comprar, ya ya entró, ya ahorita les voy a enseñar el link, no se preocupen, hay suficiente tiempo, hay suficientes entradas, pero esperamos que esto sea, realmente un hit, un tema importante, que tal vez, no sé si están las preguntas, ya ahorita me devuelvo ahí, y es, el centro de productos estará cerrado, desde el lunes 10, hasta el viernes 14, el centro de productos, estará cerrado, así que, por cualquier cosa, todo el staff, va a estar ubicado, en el centro de Ande, así que para que lo prevengan también, por si alguien tiene que comprar algo, necesita algo, recuerden, de que va a estar completamente cerrado, ya que ocupamos, todo el staff completo, en el centro de convenciones, apoyándolo, todas las actividades, que van a haber, así que no somos muchos, así que con mucha más razón, tenemos que estar todos por allá, ya que son bastante, la cantidad de gente, que esperamos en este evento, en el precio de mi entrada presencial, está incluido hotel y vuelo, no, ninguna reservación de, hoteles, o de líneas adereas, o etiquetas adereas, está incluido, eso tiene que ser, responsabilidad, similar a lo que hace, la convención de Utah, así que eso es un tema, de ustedes, así que nada más, para dejarlo claro, por cualquier cosa, ahora sí, bueno, cualquier duda, ahí tiene el código QR, sin la memoria, no me falle, ese es el link, abandonati, básicamente, así que, los que quieran aprovechar, voy a dar algunos segundos, para que puedan, darle click ahí, y el que sigue, si no me equivoco, vamos a tener ya, el link del Eventbrite, el link de Eventbrite, básicamente, es donde vamos a tener ya, donde ustedes pueden comprar su entrada, voy a dar un par de segundos más, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora sí, ahí tienen, el código QR, para comprar la entrada, a partir de ya, ahí Nati lo ha estado pasando también, los links, para que puedan ver más información, esa es la información, que estamos dando el día de hoy, de forma oficial, y en las próximas semanas, vamos a estar ya, hablando sobre agenda, y hablando sobre algunas otras cosas, para que se emocione, cada vez más gente, y que ustedes comiencen a, ya por aquí, Javier Godoy de El Salvador, me dice, ya la compré, buenísima, excelente, muchísimas gracias Javier, para que puedan comprar su entrada, vamos a ver, por aquí tengo otra pregunta de Raquel, dice, si yo voy de Escazú, puedo solo llegar miércoles, no hacer pre-registro, correcto, si ustedes quieren hacer el pre-registro, por ejemplo, el miércoles, en la mañanita, lo vamos a tener abierto, bien tempranito, como les digo, posiblemente entre ocho y ocho y media, nada más si les digo, la cantidad de gente que va a ver el pre-registro, la mayoría de nuestros staff, va a estar haciendo el pre-registro el día martes, el miércoles, el jueves, va a haber un poquito menos de gente, entonces, es importante para que traten, en la medida de lo posible, obviamente, si Raquel dice, no, yo no puedo, me queda muy incómodo, o tengo que trabajar ese día, ya pedí miércoles y jueves de libre, ok, no se preocupe, puede hacerlo el miércoles y jueves, no es que lo vamos a cerrar, y lo vamos a tener abierto todo el día, por aquello, como les digo, de que alguien, por alguna razón, llegó un poquito tarde, o su vuelo se retrasó, y no llegó a las ocho, o a las siete, sino que llegó a las diez de la mañana, no se preocupe, se va a perder, pues, un poquito de las charlas, pero, no va a tener problema, se va a poder registrar, y va a poder ingresar, sin ningún inconveniente, vamos a ver qué más me preguntan por ahí, Amelia me pregunta, para el registro del día martes, también habrá transporte en los hoteles al centro, Amelia, no nos han confirmado de que se pueda, sabemos que miércoles y jueves, sí, para el día del pre-registro, posiblemente en estos días, vamos a estarlo viendo, si el transportista va a poderlo hacer, ya que, mucha gente no llega, el martes, o llega martes en la noche, entonces puede ser que haya, pero posiblemente, trataremos de tener al menos, algo que esté dando vueltas ahí, para que puedan ustedes, también trasladar, si no tener que pagar un Uber, o tener que pagar un taxi, básicamente, nosotros les estamos confirmando, por el momento, no nos han confirmado eso, pero, haremos lo imposible para tenerlo, vamos a ver, qué dicen por aquí, el link del replay del webinar, el replay del webinar, para Dell, vayan a la plataforma de YouTube, el equipo de comunicaciones, el día de hoy, entre hoy y mañana, ya lo suben a la plataforma de YouTube, de ambos mercados, Costa Rica y Guatemala, ahí pueden entrar, y ahí pueden darle replay, a esta conversación, ya es lo que estamos, viendo el día de hoy, y lo pueden compartir, así que, no se preocupen, como les digo, las entradas no se van a acabar mañana, ojalá, pero sé que va a ser un proceso, que va a durar algunos meses, así que, muchísimas gracias, y bienvenidos a todos, los que están diciendo, ya compré, de verdad, les agradezco mucho, este, les agradezco muchísimo, el espacio, yo creo que hemos contestado, la mayoría de las preguntas, vamos a ver, por ahí dice, Lynn Alves dice, un tercero puede retirar mi paquete, en preregistro, en realidad, preferimos que sea presencial, cada persona, porque ustedes tienen que firmar, de que de verdad, se les entregó, si yo mando a Johan, y después Johan no me dice nada, y yo llego a pedir el mío, y ya usted lo retiró, vamos a tener un problema grave, nos vamos a terminar agarrando, y diciendo, sí, no, sí, no, sí, no, y esto no es un evento para molestarse, es un evento para disfrutarlo, así que, estamos haciéndolo presencial, yo pagué, yo recojo mi paquete, a menos de que, pues obviamente estén en el sitio, y la persona, no sé, pero tiene que estar ahí, para nosotros garantizarnos, de que usted, es quien compró la entrada, y su ID, etcétera, etcétera, y es parte de lo que nosotros vamos a estar, revisando, así que aprovechen eso, que es un tema importante, vamos a ver qué más hay por ahí, no sé Johan, si algo se me ha ido, porque es un montón de preguntas, ¿qué hemos tenido? No, aquí hemos tratado de responder la mayoría de preguntas, algo bien importante, que quiero recalcar, es que el descuento en las entradas, esta es al 15 de julio, no desaprovechen esa oportunidad, o sea, es un 50% de descuento, y yo creo que está muy accesible, dos días, convención Centroamérica, yo creo que es la primera oportunidad, que vamos a tener, para ser anfitriones, para recibir a todos nuestros hermanos centroamericanos, y en una sola voz, decir, somos, somos doTERRA, venimos nuevamente, y estamos muy emocionados, de traer tanta gente linda, viene gente de Estados Unidos, y esto es una fiesta, una fiesta doTERRA, así que bueno, cuidamos también, o buscamos, tratar de tener los mayores cuidados, alimentación para todo tipo de personas, pero también, como decía don Rolando, depende también, de las opciones que tengan los food trucks, ¿verdad? y que ya eso es un ente, aparte, ¿verdad? No somos nosotros, pero estamos cuidando cada uno de los detalles, por ahí estaban diciendo, que tener, un espacio para niños pequeños, en caso de que estén como aburridos, y todo eso, vamos a tomarlo en cuenta, para poder habilitar esos espacios, y realmente, no queremos excluir a nadie, esto es una fiesta, como doTERRA, ¿verdad? Y ustedes saben, cómo es una convención en Estados Unidos, y eso es lo que queremos replicar acá, en Centroamérica, así que, bienvenidos ya, gracias a todas las personas, que le han comprado su entrada, el esfuerzo es ese, de eso que nos están comentando, yo creo que al final es completamente válido, siempre los comentarios los revisamos, y vamos a tomar todas esas iniciativas, porque eso lo estamos lanzando hoy 15 de junio, todavía queda prácticamente julio, agosto, septiembre, octubre, quedan cuatro meses, donde nosotros también tenemos que, como dice uno, apretar algunas tuercas, si son necesarios, como lo de Amelia, que si podemos tener ese busito para el día martes, vamos a ver qué se puede hacer, el espacio de niños me parece completamente, súper válida, y súper bien pensado, yo creo que definitivamente, a veces los niños se aburren un poco, poderles hacer algún espacio, donde las personas puedan tener, igual, así como en la parte de lactancia, tendremos una pantalla, yo creo que no es algo complejo, simplemente hay que verlo en el sitio, y es lo que en estos días, estamos tratando de acomodar, y por eso queríamos lanzarlo, porque siempre, los comentarios de ustedes, son súper, súper, súper importantes, para que los eventos cada vez sean mejor, y obviamente, este es el primer, como dice uno, el juraído Milton, dice que Johan de Niñero, ya yo no sé, yo creo que Milton, lo ocupamos en el otro lado, porque no somos muchos, pero ahí, buscamos a alguien, que pueda cuidar a los niños, no pasa nada, así que yo creo que, es un primer magno evento, les garantizo, que nuestro corazón, y nuestra cabeza, está puesta, para que sea, perfecto, somos humanos, a una convención de Estados Unidos, se equivocan, y ya tienen 14 años, de estar en la hacienda, nosotros es la primera, pero si les garantizo, que vamos a hacer lo imposible, como dice Johan, para hacer una réplica, lo más exacto posible, obviamente, con el tamaño, lógico, de lo que es, la convención global, que va a ser en septiembre, pero yo tengo, y comparto con todos los comentarios, de que independientemente, que se nos vaya a ir, uno o dos, de dos mil cosas, que hay que hacer, les garantizo, que las otras, mil novecientos noventa y ocho, saldrían fabulosas, los productos, el marketplace, el equipo está, ustedes no tienen el compromiso, del equipo, y yo quiero decirlo, de verdad, porque hay que decirlo, y al César, lo que es del César, el equipo, conformado por Nati, por Alejandra, por Johan, por todos los proveedores externos, por Estados Unidos, por la gente de México, que ustedes digan, bueno, ¿qué tiene que ver la gente de México? Bueno, tenemos staff de Estados Unidos, en México, que nos está ayudando, ¿para qué? Para que ellos ya han hecho esto, varias veces, nos apoyen, y nos den consejos, entonces, yo creo que al final, esto es un trabajo, de un equipo enorme, y poder traer a tantas personas, que como les digo, esa es la lista que tengo hoy, posiblemente, nos faltan dos, o tres, o cuatro, por confirmar, faltan algunos líderes locales, estamos armando los temas, vamos a tener líderes, como les digo, desde rangos diamantes, muy altos, hasta un poquito más medios, porque estos de ustedes, de todos los países de Centroamérica, queremos tener gente de Salvador hablando, gente de Panamá, gente de Costa Rica, gente de Guatemala hablando, así que yo creo que al final, queremos que esto sea, un primer evento, lo mejor posible, o sea, yo creo que son ustedes, los que hacen que el evento, sea impecable, básicamente, así que yo de verdad, les agradezco mucho, por todo, por todos los comentarios, yo sé que va a salir fabuloso, yo sé que el sitio, les va a encantar, si alguno ya ha estado ahí, ojalá, y si no, si algún día se puede dar la vuelta, yo no sé si está abierto al público, tal vez por lo menos pueden entrar, y echarse una bojeadilla por ahí, a todos los que vienen por ahí cerca, el sitio está realmente fabuloso, a mí me sorprendió, debo ser muy sincero, yo no tenía ni la menor idea, que ese lugar existía ahí, y yo creo que esto es un premio, para ustedes, o sea, esto no es para nosotros, esto no es para hacer dinero, inclusive, se los digo sinceramente, el evento de la convención, es un evento simplemente autosuficiente, lo que le estamos cobrando, es porque nosotros tenemos que pagar los gastos, punto, nuestra intención no es ganarnos un peso, y si hay que perder dinero, de nuestra parte la perdemos, no tenemos problema, y UTA es exactamente igual, aunque ustedes no lo crean, la convención se hace para ser autosuficiente, simplemente porque hay que hacer el evento, porque tenemos que reunirnos, y porque tenemos que demostrarle, a los mercados, que sí se puede hacer esto, y Centroamérica está preparado, y obviamente viene el nuevo mercado, la gente de Salvador, va a estar posiblemente muy cerquita, por ahí cerquita, de a lo mejor ya una apertura de mercado, así que a lo mejor se lleva una sorpresa por ahí, ese día, no lo sé, se los digo sinceramente, no lo sé, así que yo creo que muchas gracias a todos, por haber compartido, compartan este webinar, por favor, compartan con todas sus organizaciones, inviten a su gente, aprovechen ese 50% de descuento, porque me parece que está muy bueno, y como les digo, yo espero salir ese día al escenario, y ver 2.000 personas, Johan va a estar acompañándose en el escenario también, ver 2.000 centroamericanos ahí, y no solo centroamericanos, yo sé que hay gente de Estados Unidos, y de otras partes, gente de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, que quiera venir, totalmente bienvenido, las puertas abiertas, somos doTERRA, somos una sola familia, sin embargo, pues este evento es para nosotros, de Centroamérica, pero siempre completamente abierto, a todas las latitudes del mundo, así que de verdad, muchas gracias, por todo, no sé Johan, si tienes luego otro mensaje, está aquí, perdón si me ven viendo para la derecha y para la izquierda, aquí tengo el chat, las preguntas, todo abierto, tratando de ver que no se me vaya a ir nada, así que muchas gracias, y nada, pues los esperamos en octubre, y Costa Rica, yo sé, los que nunca han venido, aprovechen, aprovechen algunos diitas, tal vez antes, tal vez luego, para que también puedan hacer un poquito de turismo centroamericano, que tanta falta nos hace, a nuestros mercados, que poco a poco salimos de estos, baches económicos, así que yo creo, Johan, muchas gracias. No, gracias, gracias Rolando, de verdad, la invitación es, con todo el cariño, con todo el amor, permeamos esto, que ustedes nos hacen vibrar, así que, la invitación está, y por favor, no dejen pasar el tiempo, aprovechen ese descuento en la entrada, estaremos también atendiendo consultas, si hay alguien que tiene alguna duda, por favor acércense a nosotros, no se las dejen, y estaremos muy felices de ver toda esta gente linda, en esta convención, que hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, así que gracias Rolando, por la oportunidad también. Listo Johan, bueno no, pues les dejo la tarde, exactamente duramos una hora, que era nuestra intención, muchas gracias a todos los que participaron, sigan compartiéndolo, y recuerden, eventos centroamerica, roa doterra punto com, como nuestra dirección de correo electrónico, por si alguien tiene alguna duda, así que, les agradecemos mucho, cuídense mucho, como siempre, bendiciones para sus familias, y ahí tienen, la primera convención de Centroamérica, ha hecho una realidad, yo creo que esto fue un sueño de muchos, me incluyo desde hace cuatro años, que estoy en la compañía, y los que tienen 12, 10, 13, no sé cuántos, posiblemente es más que un sueño, pero para mí, yo creo que es un sueño, que hoy podemos ver concretado, y les agradezco a todos los que están aquí, a todo el grupo de fundadores, a todos los líderes, desde el más pequeño hasta el más alto, por ese trabajo que hacen día con día, junio, junio no se ha acabado señores, ojo, no hay sorpresas, no digo nada, ya me voy, chao Johan, por favor, se le hace mucho, tengan un feliz día, chao, ¡Gracias!